¡Kiko Barrera! Un partido de muchísima tensión, un partido que dentro del partido ha tenido muchísimos partidos, todo el rato con el ritmo constante, nos hemos dedicado a la segunda parte después del tercer gol un poquito a mantener la portería a cero, nos ha servido para llevarnos los perfiles. Un partido bastante competido, hemos empezado un poco mal con ese penalti, pero bueno, luego lo hemos intentado arreglar, pero al final se han llevado ellos la victoria y nada, enhorabuena para ellos y a seguir.